Buenas tardes queridos amigos y amigas, buenas tardes, Dios les bendiga, en esta hora queremos mostrarles un trabajo más de lo que está haciendo Fernández Painting en la ciudad de West Palm Beach, gracias a nuestros clientes que nos dan la confianza de poder pintar sus hogares y gracias a Dios primeramente porque Él es quien nos provee y después gracias a los clientes que nos dan la confianza de pintar sus hogares, quiero mostrarles, miren, así quedó la casa que hemos pintado aquí en el condado en la ciudad de Royal Pan, pueden ver los colores, la puerta se pintó, pintamos el trim, pintamos las paredes, pintamos tres colores, la puerta, paredes y el trim de otro color, vamos a enseñarles por aquí, van a poder ver luego lo que era el antes y después el después, aquí tenemos la parte de enfrente, aquí pintamos el trim, dos manos de pintura si lo pueden enfocar por ahí, dos manos de pintura en el trim, dos manos de pintura en el resalte y pintamos la puerta también, lo que es este color, color que prefirió la cliente específicamente en esta casa, así quedó como ustedes pueden observar, si usted quiere pintar su casa, llame a Fernández Painting, gracias a usted por su colaboración, gracias por su confianza, este es nuestro trabajo, trabajo garantizado, junto con mi esposa trabajamos de la mano y su casa va a lucir más bella si usted la pinta, con Fernández Painting, miren, así luce, aquí gracias al señor los clientes han quedado satisfechos y alegres con el trabajo que se ha realizado, pueden ver aquí, así quedó, si lo postras para acá, pintamos la parte de arriba, lo que es el trim, las paredes, color café, aquí es mal, aquí es lo que es la entrada, las puertas, ahí es el equipo de ese color, y así luce ahora, así luce, puede ver alrededor también de aquí, luce más bella, luce más limpia, este es el costado, y la parte de atrás ya no la vamos a poder enseñar también, pues lo pintamos, porque ya está cerrado con los portones, gracias por su confianza, llame a los números de teléfono, 561-255-0891, 561-834-07, no, 814-07-34, 561-814-07-34, si quiere ver su casa bella, pintela con Fernández Painting, Dios le bendiga, seguimos avanzando.